Ana Estefany Luna está acusada de matar de una apuñalada a su expareja sentimental, Juan Derson Santos, hecho ocurrido en un centro de diversión en el municipio de Castillo. Tras la denuncia de supuestos privilegios en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, manifestó. Que su hijo era un abusador y que bastante me maltrataba. Eso era lo que sucedía. ¿Déjale que tiene privilegio? ¿Cuál es el privilegio? El que está preso tiene privilegio. Yo no sabía que el que está preso tenía privilegio. Este privilegio yo tengo. Que ella sabe más que nadie todo lo que yo le estaba aguantando a su hijo. Eso yo tengo que decirle. El abogado Freddy Fañas, representante legal de Luna, se refirió al aplazamiento de la revisión de la medida de coerción pautada para hoy martes. No, esta era una revisión de oficio a favor de Ana Estefany Luna. La joven implicada en la muerte de su pareja en el municipio de Castillo no le había notificado el auto de convocatoria a esta revisión de oficio y por obligación el tribunal la aplazó para el jueves. Lo que pasa es que hay poco espacio en las cárceles destinadas para la rama femenina, tanto en Salcedo que está llena como en Nagua. Entonces aquí deben de retenerla porque es la jurisdicción correspondiente. No es otro el motivo. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.